Miércoles 20 del 12 a las 13 y 50 tomamos conocimiento de un accidente de tránsito que había ocurrido acá en la avenida Sarmiento y Pellegrini. Cuando lo construimos el lugar nos encontramos con una mujer mayor de edad, 75 años, que había sido atropeciada por un motociclista, ¿cierto?, en el cual la moto era conducida por dos personas de sexo masculino. En el lugar, bueno, arribó la ambulancia y procedió al traslado de la señora, ¿cierto? La mujer, bueno, presentaba lesiones de carácter grave, conforme nos informaron del hospital, tenía golpe en el cráneo y en el costado derecho, en las costillas. Ante esto, bueno, se iniciaron las actuaciones por lesiones graves en accidentes de tránsito, se procedió al secuestro de la moto y la notificación del conductor del rodado por el delito, conforme lo dispuesto por el fiscal de acá, de esta localidad. También trabajó en el lugar personal del gabinete de criminalística, que realizaron el relevamiento del lugar y la toma fotográfica en cuanto a si existió o no frenada en el sector, ¿cierto? Pero sí fue atropellada la señora por esta moto que circulaba de Sarmiento, de Cardinal Norte a Sur. Bien, así que la persona está fuera de peligro. Sí, conforme al último informe del hospital, sí estaría fuera de peligro, pero las lesiones fueron de carácter grave y debido también a la edad de la señora, en cinco años se complica un poco más por en cuanto a las quebraduras o fracturas de los huesos, ¿cierto? Comisario, bueno, este fin de semana largo de festividad, cuéntenos, ¿qué novedades tuvieron la comisaría? Bueno, tuvimos algunos procedimientos, ¿cierto? Iniciamos el día sábado, no era de la noche, un disturbio que se origina a la salida de uno de los boliches, acá en Dorrego y Avenida San Martín, donde se procedió la detención de una persona, dado que había dañado un vidrio de un local de una remisería, que se encuentra en el piltre, que se encuentra en ese sector, se procedió la detención del joven y quedó a disposición de jugado de paz. Además, en cuanto a este hecho, bueno, este hecho se habría originado dentro del interior del boliche, luego, bueno, se continúa hacia la parte externa, en la parte céntrica, y bueno, y se tuvo que intervenir la personal policial y detener a esta persona, y bueno, y ahí se calmaron los ánimos. El día 25, en hora de la bífera de la Nochebuena, ¿cierto? Bueno, tuvimos que hubo un hecho de sangre, ¿cierto?, que ocurrió a las 2 y 40, tomamos conocimiento, donde dos personas habían ingresado al hospital con heridas de arma blanca, se trata de dos hermanos, una mujer de 31 años y el varón de 27 años. Esto habría ocurrido en el barrio Costanera Norte, más precisamente en la costa de La Vera del Río Azul. Estamos trabajando en este sentido, dado que se han tomado algunas declaraciones, donde las víctimas, bueno, se trata de dos jóvenes que están internados, las lesiones fueron caraturadas por lesiones graves, el masculino es el que más comprometido estaba, en virtud de que los cortes habían sido en el sentido del estómago, ¿cierto?, y la mujer sí presentaba varias lesiones, pero fueron de menor gravedad. En cuanto a esto, también las lesiones fueron graves. Conforme lo he averiguado en el momento, en el sector habrían estado tanto las víctimas como los victimarios, estaban todos juntos, se habrían ocasionado un viejo rencor entre ellos, bueno, y una de las personas aparentemente menor de edad habría sido el autor de las lesiones que le provocó a estos dos hermanos, ¿cierto? Está trabajando la brigada de investigación, el fiscal ya ha dispuesto algunas diligencias en cuanto al presunto autor, el cual estaría identificado y será notificado de la causa. Bueno, las personas están fuera de peligro, están de agón y se encuentra internada la mujer, conforme nos informaron va a ser alta el día de la fecha, va a quedar internado únicamente el masculino, que era el que más grave estaba. ¿El presunto autor es menor de edad? Conforme a las declaraciones, lo que surgió en el lugar sí, se tratarían, se había sindicado primero a tres jóvenes, tres menores, que habían sido los que habían ocasionado las lesiones, pero posteriormente uno de ellos está confirmado que ha sido el que ha provocado la lesión a los hermanos, ¿cierto? Bien, comisario, hay otra orden de información, el incendio de una motocicleta en una vivienda, ¿qué fue lo que pasó? Sí, bueno, esto fue el mismo 25 a las 5 de la mañana, tomamos conocimiento de un incendio de una moto que se encontraba en el interior de una vivienda, en el patio de una vivienda particular, acá en calle Jone Eusebio Barriga, ¿cierto? Cuando llegamos al lugar ya había sido extinguido por los mismos vecinos, y bueno, estamos trabajando, estamos investigando en cuanto a este hecho, pero estaremos ante algún evento, algún problema entre pareja, ¿cierto? Es decir, no entre pareja en sí, sería entre una mujer y la ex mujer de la actual pareja de la señora. Así que, bueno, no pasó a mayores, fue controlado el incendio. Sí, exactamente, el incendio fue controlado por los mismos vecinos, aviseció extinguido, bueno, la moto sufrió los daños totales por la quemadura del incendio ocasionado, ¿cierto? Comisario, mucha presencia policial en estos últimos días, en las calles y en supermercados, cuéntenos, ¿cómo se ha trabajado con estos operativos? Bueno, cuando los operativos de fin de año que están implementados, se han realizado con total éxito, hemos tenido refuerzo en cuanto al grupo especial del COER, acá que ha sido enviado por el jefe de la unidad regional tercera, para reforzar acá la seguridad, bueno, posteriormente se realizó los recargos en cuanto a las guardias que estaban de Franco, que corresponden acá a la comisaría, los operativos se han llevado con éxito, no hemos tenido indicios o delitos en contra de ninguna, los locales comerciales, ¿cierto? Se ha visto que ha concurrido varias gentes, estuvo por completo los supermercados, los locales de venta de elementos, ¿cierto? No hemos tenido ningún incidente. Gracias.